Este sábado 15 de mayo se celebra el Día del Agrónomo como cada año en honor a San Isidro Labrador y como una forma de reconocer a los expertos en conocimientos relacionados con el cultivo de la tierra. Gustavo Castillo destaca la importancia del aporte de la agronomía en la economía del país. Es importante tomar en cuenta que el 15 de mayo es un día especial para nosotros, las personas que estamos relacionadas específicamente en el campo, porque esto nos conlleva a tener información, a tener una dinámica de cómo se comportan todas aquellas actividades que tienen una relación directa con la parte del campo y en este caso los profesionales que están relacionados específicamente con la parte de la producción agrícola, la producción pecuaria específicamente, que son leginosos, granos básicos. Todos estos productores se ven identificados, todos los profesionales del campo se ven identificados y sabemos que jugamos un papel importante y relevante en la economía nacional y desde nuestro entorno. ¿Verdad? Contribuimos a la parte que usted mencionaba anteriormente de la seguridad alimentaria. Celebrar los Días del Ingeniero Agrónomo de Nicaragua es una actividad netamente relacionada a la parte productiva y relacionada principalmente al campo laboral, relacionada específicamente con los componentes que tienen que ver con las actividades económicas relacionadas a la parte productiva agropecuaria, a la parte forestal y bien en este caso la importancia que tiene es significativa porque en el caso de Nicaragua la actividad agropecuaria juega un papel preponderante para sacar adelante a la economía del país y dado que Nicaragua es un país netamente agropecuario. Castillo asegura que además aportan a la seguridad alimentaria en el país y el sustento de los nicaragüenses. Vemos que la seguridad alimentaria tiene cuatro componentes que están dirigidos hacia la parte de la producción específicamente en lo que es el acceso, consumo, disponibilidad y la parte de la inocuidad. Entonces sabemos verdad que es un eje fundamental para la parte de producir, para lograr satisfacer la demanda que tienen en este caso los nicaragüenses, o bien los países con que nosotros tenemos tratados comerciales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.